Hola chicos, en este video aprenderemos cómo puedes crear un sitio web en Wix solo usando tu dispositivo móvil. Así que asegúrense de ver este video hasta el final y comencemos. En primer lugar, ve a tu aplicación Wix y asegúrate de que has iniciado sesión allí y luego serás redirigido al panel de control del sitio. Ahora haz clic en esta flecha situada en la parte superior y se mostrará la sección de tu sitio. Aquí estarán todos tus sitios. Ahora haz clic en el botón crear nuevo y podrás crear un sitio web. En primer lugar, selecciona la categoría de tu sitio web y aquí vamos a ir con el juego y luego solo el nombre de tu sitio lo que quieras y pulsa siguiente. Desde aquí si quieres puedes añadir cualquier cosa a tu sitio web. Ya sea que usted puede agregar en la tienda, blogs o tal vez la fijación de precios, cualquier cosa que usted y una vez que se hace con todos estos simplemente haga clic en hecho y dejar que la IA haga su magia. Y ahí lo tienes. Puedes ver nuestro sitio web se ha creado correctamente y si quieres hacer algunos cambios todavía desde aquí se puede hacer eso también y después de que usted puede hacer su sitio en vivo pulsando sobre este botón de publicación. En la esquina superior derecha y eso es todo. Esto es básicamente cómo se puede crear un sitio web solo con su dispositivo móvil. Eso es todo para el video de hoy. Espero que os haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.